¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sentimony of Soul Possibility Control La situación económica en Japón es nefasta. El desempleo, el crimen y los suicidios, junto a la desesperación de la clase media, han aumentado considerablemente. Nuestro protagonista es Kimimaro Youga, un universitario de 19 años, criado por su tía después de la desaparición de su padre y la muerte de su madre, cuyo único sueño es poder evitar todo esto, formar una familia y vivir una vida tranquila, estable y normal. Sin embargo, la tranquila vida de Kimimaro se verá afectada cuando aparece ante él un extraño personaje que le ofrece una gran cantidad de dinero, a cambio de que Kimimaro le dé como garantía su propio futuro. La vida de Kimimaro cambiará radicalmente porque es llevado al distrito financiero, una misteriosa ciudad en la que deberá luchar en torneos semanales llamados Tratos, para poder proteger su dinero y su futuro. La serie tiene su lado geek, pero muy enfocado al apartado financiero, ya que la mayoría de sus ataques son conceptos económicos. Hay que admitir que es como Pokémon, solo que con una historia más profunda y con ataques basados en dinero, pero hay que admitir también que les quedó espectacular. La serie consta de 11 capítulos, que para mí es demasiado corto para un anime tan genial como este. Comenzó la transmisión en abril del 2011 y terminó en junio de ese mismo año, o sea, casi nada, demasiado corto. Las peleas son de lo mejor, dinámicas y llenas de efectos, y la historia sumamente interesante, con una profundidad tal que te mantendrá hasta el final de la serie para ver qué es lo que ocurre. Como dije al principio, al protagonista se le da dinero a cambio de su futuro, mientras acepte competir con otros, ya que el que pierde, pierde también su futuro. Al comienzo no se notan estos cambios, pero cuando pierde su futuro puede cambiar todo lo que conoce, amigos, familiares, países, todo desaparece en el aire como si fuera que nunca hubiera existido. Al final, se enfrenta en una lucha para ganar el futuro, o intentar conservar el presente, sacrificando el futuro. No daré más información porque no les quiero arruinar el final, pero les recomiendo verla, es un excelente anime. Espero la puedas ver, y me dejen en los comentarios qué te pareció, y si la viste también, a ver si compartís mi opinión. Y hasta acá el video de hoy. Si te gustó, dale like, o compartir, o no sé, lo que vos quieras. También te dejo en mis redes sociales, abajo, en la descripción del video, para que le eches un vistazo, seguro te van a interesar. Muchas gracias por ver el video hasta acá, y nos vemos en un próximo video, gente. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!